¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se queda entre el oscuro y se consume Lamentando lo que nunca llegó a ser Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito ¡Suscríbete al canal! ¡Ay que me entierren parado! Si pague el precio que paga el que no vive arrodillado La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado En las buenas y en las malas voy con los dientes pelados Sonriendo y de pie Siempre parado Las desgracias hacen fuerte Al sentimiento Se asimila cada golpe que ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo ¡Suscríbete al canal! El que existe va a culpar a los demás Que se calle y que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar ¡Suscríbete al canal! 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 La memoria de los ríos que he cruzado, aunque casi me haya ahogado, sigo parado, sigo parado, vivo parado. Y asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Y asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para ahuyentar la pasión, para asomarme contigo. Y asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, Y descifrar el misterio, de ti, de mí cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del cuero, para perder el control, y después para tenerlo, para no decir que no, Para visitar el templo, para visitar el templo, de las viejas ceremonias, me quiero asomar al fondo, y al quiero de nuestra historia, me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés, me asomo a lo que te asomas, para ver lo que no ves, me asomo a la vida nueva, Para descifrar el tiempo, me asomo a ver tus preguntas, y decir que sí otra vez, Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, Y descifrar el misterio, de ti, de mí cada día, si me da miedo asomarme, Me asomo a tu luz prendida, en el filo de los años, me asomo a los desengaños, Y no tomo precauciones, me asomo al aire que soplas, y a todas las excepciones, Me asomo al beso que besas, y a todas tus tentaciones, Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, Para perder el sentido, para perder el sentido, para perder el sentido, Y descifrar el misterio, de ti, de mí cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía, Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, Para perder el sentido, para perder el sentido, y descifrar el misterio, de ti, de mí cada día, Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía, me asomo cada mañana para tener tu latido, Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido, y descifrar el misterio, de ti, de mí cada día, Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía, Gracias. 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 Soy el principito en el asteroide de tu corazón. Soy el Humphrey Bogart que te roba un beso al lado del avión. La locomotora que te arrastra en sueños a la perdición. advising. Estoy en el massivelyol derivada de tu corazón del busco al cabrón y siento que Recebo sirve Yo estoy en mi casa en mi casa. La almohada de tu libro es un buen L оружio. El encendedor y estoy en la mezcla ySunno de tu amor. 001 fuente por tu libro. Yboy fue un busco al horno. Y qualified luego de la comida vamos a ser unaidad las técnicas puedesando mucho Si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego. Si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo. Si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Soy el perro Pluto. Soy la mariposa que reclama el hueso de tu compasión. Soy la perestroica que exige transparencia a tu ropa interior. Soy la mariposa que está dibujada en tu bronceador. Estoy en tu bolso con los documentos y el encendedor. Soy el espejito que te observa a diario en el ascensor. Para subir al cielo si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel, para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo. Si te hace falta un mago que te hace falta un mago que te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo. Ese soy yo. 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 No siempre hay que irse lejos a buscar las cosas que uno normalmente tiene cerca y que no sabe ver. Ahí va. Despertate por fin de una vez Y pensa bien qué es lo que querés Afila tu tambor de guerrero Y flor de agujero haces en la pared Vamos a pintar todo color carnaval A ausentar la tristeza, reír y a llorar Pa' que a este gran conventillo Le saquemos brillo de tanto bailar Y vas estrenando pasaporte Y buscando más al norte Un sueño que acá no está Y así te vas Apretando bien las muelas Esperando que no mueran Los amores que dejas Tal vez atravesando el mar Haya una puerta abierta, una vía muerta Es cuestión de mirar Porque siempre en esta vida Hay un camino de ida Y otro para regresar A veces las despedidas Son la única salida Para volver a empezar No mire solo a New York Ni a la Europa iluminada Y arrímate a la monada Porque sos uno más del montón Y si ves que no aguantas Pensa que el mundo es redondo Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar Esa Acá ¿Siempre estará? Los que quedamos remando Las seguiremos peleando Parados hasta el final Siempre estará La llama de la alegría Ardiendo todos los días Quemando la oscuridad Será que hay que seguir buscando No importa hasta cuando No importa el lugar Porque siempre en esta vida Hay un camino de ida Y otro para regresar No siempre las despedidas Son la única salida Para volver a empezar No mire solo a New York Ni a la Europa iluminada Y arrímate a la monada Porque sos uno más del montón Y si ves que no aguantas Pensa que el mundo es redondo Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto Para poder volver a cantar ¡Esa! Un gigante de ojos azules Amaba una mujer pequeña, que su sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera en el frente un jardín, un jardín con madres selvas. El gigante de ojos azules, amaba a esa mujer pequeña, que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa, que no terminaba en jardines, jardines con madres selvas. Adiós ojos azules de hijo, y con gracia muy voltereta, del brazo de un enano rico, entro en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín, un jardín con madres selvas. El gigante comprende ahora, que amores de tanta grandeza, no caben ni siquiera muertos, en esas casas de muñecas, que en el frente tienen jardines, jardines con madres selvas. Me reencontré con una música que tenía metida en mi corazón desde chico, y que quién sabe por qué uno estuvo escondiendo durante tantos años. De la misma manera que uno se reconcilia con los afectos familiares, con una cantidad de demostraciones de afecto que a veces pasan por un plato de sopa caliente, se reconcilia también con sus viejos, con sus antecesores, y se reconcilia con la música de sus antecesores. Esa música que de jóvenes, que creíamos que no sabíamos todos, decíamos, eso es música de viejos. De golpe, como dijo Pugliese, los espero a los 40, y apareció el tango y apareció el folclore. Y esta es una de esas bellas canciones de Falú y Dávalos, que se llama Tonada, un viejo amor. Quiero presentarles en el bajo al señor Guido Martínez. ¡Gracias! 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 Un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Eres como una hoguera, corazón de madera. Un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Me siento como un canalla, perseguido por mí mismo, ahogándome en el abismo de tus entrañas. Tus entrañas son palabras, palabras de boca en boca, que levantan un altar y allí te colocan. Te bautizo con un nombre bastante vulgar y pido que aquel que me escuche no se sienta ofendido. Mis palabras no hacen daño, más daño hacen los que mienten y pasan por este mundo como inocentes. Eres como una hoguera, corazón de madera. Un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Eres como una hoguera, corazón de madera. Un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Eres como una hoguera, corazón de madera. Un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. En el saxo, Víctor Carrion, fuerte. En un disco que creo que fue Mami, no sé, era en blanco y negro, mirá. Bueno, grabé este tema que se llama Tiempo de silencio. Eran épocas muy pretenciosas realmente. Épocas en las cuales nos pintábamos los ojos. No sé con qué fin, la verdad. No tocábamos mejor, no sonaba mejor. Pero bueno, lo hacíamos. Como esa cuestión de pintarnos los ojos, hacíamos muchos otros excesos. No, algunos se pueden contar, mirá, desde la práctica. Es el caso de este tema. Hicimos un arreglo muy pretencioso. Y me pareció que valía la pena sacarlo, salvarlo de esa maraña de tambores con cámara en que lo metimos. Y rescatar este maravilloso tema de Jorge Fandermolle que se llama Tiempo de silencio. Y en este disco hicimos una nueva versión que les presentaremos. A ver qué opinan. Silencio Silencio como pluma en el vacío Como quien calla un sueño mientras sueña Silencio en el espacio y los navíos Y en el alma de fuego de la leña Silencio en los portales de la guerra Anjan, silencio, tropas y armamento Y en los ordenadores de la tierra El cosmos y del mar guarden silencio Silencio hasta que el aire se desvalle En los arcos vacíos del aliento Pobladas las gargantas de la calle Que nada quede flotando en el viento Silencio en los balcones y en los templos Silencio en los balcones y en los templos A los absueltos y a los condenados Silencio porque una palabra muda Es más verdad que una palabra hueca Donde los cuestionarios y las dudas Son como un manantial que no se seca Silencio cuando estemos casi muertos De tanto decir muerte por la boca Comiendo por nuestros oídos abiertos Palabras esqueletos de gavionas En el silencio habrá palabra nueva Saltando como flor de los desechos Que nos borre de los labios la niebla Y nos vuelva a llenar de luz el pecho Avispa que se ha ido agigantando Hasta cubrir de mentiras los muros Sin ver que su aguijón quedó brillando Como una estrella contra un lienzo oscuro Silencio cuando estemos casi muertos De tanto decir muerte por la boca Comiendo por nuestros oídos abiertos Palabras esqueletos de gavionas Palabras esqueletos de gavionas Música En la guitarra, Daniel Omer, fuerte. En la guitarra, Daniel Omer, fuerte. Tal vez, no hay lejos, ni viejos, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más, nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta casa viven mil, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez. Su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña a quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera, la casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, por eso te digo una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero a tu amor dame. Ni el último, ni el primero. El más dulce y elegante, ni demasiado sincero, ni cortito, en lo tunante. Ni valiente, ni prudente, para decirte que quiero. ¿Quién quiere ser el más guapo, entre todos los morenos? El amor es el agüita, que te alivia del desierto. Deja que aprenda contigo, no sabré ser tu maestro. No me hace falta estatura, me la dará tu persona, trae tu sombra chiquita, que se cobije en mi sombra. Esta hora de los besos, en que por ti me daría, a tu capricho y merced. Hasta las claras del día, no te hacen dueña mi vida, de las otras veintitrés. Pero sabes que son tuyas, si tú las quieres tener. Pero sabes que son tuyas, si tú las quieres tener. Bailas. Ni tú, ni dama, ni dueña, ni juguetito a mi antojo. Yo quiero ser la candela, quien ha encendido tus ojos. Ni discreta, ni celosa, ni hembra que se equivoca. Ni corta, ni perezosa, para perderte en mi boca. Esa hora de los besos, en que por ti me daría, a tu capricho y merced. Hasta las claras del día, no te hacen dueña mi vida, de las otras veintitrés. Pero sabes que son tuyas, si tú las quieres tener. Pero sabes que son tuyas, si tú las quieres tener. Bailas. Ven. Muchas gracias. Esta es una canción que me emociona mucho cantar. También es de Javier Sánchez. Se llama El Faro. Quiero presentarles en los teclados a Adrián Charras. Aplausos. Aplausos. Ya estuve buscando en los estantes y en nuestras fotos diamantes, algo que pueda ayudar. Aplausos. 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 Como un faro que se apaga y se enciende, yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Como un faro que se apaga y se enciende, yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Este sueño que donde se detiene esconde un diente de animal y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras, es un sangriento pájaro que espera a mi corazón temblando en la ribera como un ave. Cazador, agua circular que lleva nube y canoa, cárcara creciente al fin la corriente me va a matar. Uno pena y sangre, el otro mata y crece, río y hombre pasan y uno y otro envejece. Lengua de infinito, la espuma trae olor de un amor marchito, pico en carne viva corta los días, pasa y se va. Ese sueño que corre se detiene esconde un diente de animal, donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiendo de la orilla. Y crecí en la alegría de tu cacería mirando al amor, que a veces cruza con un corto vuelo y hay que alcanzar picando desde el cielo. Como un ave cazador, agua circular que lleva nube y canoa, cárcara asesino, ciego y camino de oscuridad. Uno pena y sangre, el otro mata y crece, río y hombre pasan y uno y otro envejece. Vuela tu reflejo y la vida queda ahogándose los espejos. Cuando me haya ido en tu luz de olvido, voy a flotar. Vuela de cazador, agua circular que lleva nube y canoa, cárcara creciente, al fin la corriente me va a matar. Vuela de cazador, agua circular que lleva nube y canoa, CONGREGACIOLO Marina, solo por tu lengua blanda Olvían la tormenta y la ceguera Caía un cielo blando por tu espalda Y en los destellos de tu cabellera Marina pintaba las aureolas duras Maduras, jugosas de saliva Ardía brillante roja en la espesura Endidura profunda que latía Y saltaba el mar y fluían las laderas Y las dunas navegaban mar afuera Cuando el viento norteizaba las culebras Yo volvía deshecho, escoría en la marea Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso Ritmo, maremoto en el abismo Tenebroso El que jamás te ha visto no se imagina Una líquida luna en una salina Y un diminuto mar que nunca se termina No se calma la sed con agua marina Marina por cada labio me ponía Un vértigo de océano en la boca Si un día comí esperanza hasta la cima Y me iba cuerpo al mar en cada gota Marina mejor que no te encuentre ahora Espejismo del mar en la llanura Podría arrastrarme el canto de las olas Farolas de tu pecho y tu cintura Y saltaba el mar y fluían las laderas Y las dunas navegaban mar afuera Cuando el viento norteizaba las culebras Yo volvía deshecho, escoría en la marea Sismo, terremoto cataclismo Peligroso ritmo Maremoto en el abismo Tenebroso El que jamás te ha visto no se imagina Una líquida luna en una salina Y un diminuto mar que nunca se termina No se calma la sed con agua marina Y en la salina Y en la salina Libro De María Y en la salina Y en la salina Y en la salina Pet các Y en la salina Ya Y en la salina Toda심 Ya Hay algunas canciones que a uno lo acompañan toda la vida Es el caso de esta Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Como decía un catalán Voy tratando de crecer Y no de sentar cabeza Vive de barrio buen tropero en la partida Un miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina Aún suenan los acordes De una guerra en si bemol Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los jardos Y derrotan las tormentas Y se caen y levantan Por eso Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía El sal quema la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente ¡Está viva! Todavía hay adiós, gracias todavía Nos ayudan a multiplicar Es la tarea, es la tarea, es la tarea Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo bueno y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda corriente Por eso Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía Nos ayudan a multiplicar El sal quema la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para las tripas Todavía hay mucha gente ¡Está viva! Todavía hay adiós, gracias todavía Nos ayudan a multiplicar ¡Es la tarea, es la tarea, es nuestra tarea! ¡Lonare bonor y eyyo! ¡Hare donde dererere jajare! ¡Gracias! En la percusión, Juancho Perone. En la batería, Cristian Judurcha, fuerte. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? ¿Quién escribirá su historia? ¿Quién? ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué? ¿Vivo? Solo es una forma más? De demorarse. Solo es una forma más? De demorarse. ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Quién sabe si tú? ¿Quién sabe si se puso a pensar? 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 un poco más lo necesito hoy he sido honrado trabajador lo daba todo por un amigo que funcionara como yo he sido ingrato y fanfarrón pero el castigo es recordarlo sentir vergüenza y frustración un poco más que hace unos años cuando todo era futuro la inconsciencia me llevaba a la soberbia o a la aventura me lo montaba de galán un poco más que hace unos años cuando el miedo no existía y las copas eran cosas de borrachos un poco más déjame hablar un poco más esta oportunidad un poco más déjame hablar un poco más lo necesito huir huir la letra es un festejo a la decisión de una ex mujer de abandonar al que canta tu decisión ahí va voy a escribir una canción de seis estrofas para brindar hoy más sereno por tu decisión hace un invierno que te llevaste tus cosas tu amor de hielo y los caprichos de tu corazón salí a rodar para alegrar ese agujero me fui enredando en piernos y corpiños que no conocí pasé cantando tantas madrugadas entre recuerdos que no recordaba y entre esas chicas que se regalaban te reconocí olí perfumes que tanto había amado que por quererte los había olvidado al fin de cuentas me di cuenta que volví a vivir quiero bailar de nuevo el vals de la marea pintar de rojo con las luces del amanecer que mis dos labios sean cuatro cuando quieran sembrando besos para que el bostezo quede en el ayer me abrí la puerta a los fantasmas de la casa para que salgan a beber sus copas al anochecer y a esa pared que había en nuestra cama le dibujé un balcón y a una ventana donde maullan las gatas galanas celo de mujer tu foto aquella con una sonrisa tiene el mejor lugar de una repisa pero esta vez la puse viendo contra la pared volví a escuchar el dicho el amor es ciego el tuyo es ciego sordo, mudo y falto de imaginación una ruleta rusa vaya juego que pueda hacer astillas la cabeza sin pedir perdón salgo a la calle y busco un bar donde sentarme oigo acercándose el silbar de trenes de constitución sobre la espalda muda de esta mesa un mar de tinta y de cerveza y de cerveza así la tarde va y se despereza en la vieja estación y aquel reloj en donde me esperabas quedó atrasado en horas atrasadas levanto el vaso y brindo por tu decisión voy a escribir una canción de seis estrofas en horas Muchas gracias por estar aquí, espero lo hayan disfrutado. Este es el nuevo proyecto, si les gustó cuéntenlo. Fuerte y claro, si no les gustó cállenlo decorosamente. Gracias. Gracias. Gracias.